A lo largo de los años, en la historia del atletismo podemos encontrar una prueba mítica, donde año tras año, los mejores corredores del mundo se retan a superarla. La dificultad de la misma radica en lo larga que es la prueba y en el tremendo nivel que existe para la misma, pues son muchos los atletas alrededor del mundo que trabajan arduamente para desempeñar el mejor papel posible. La élite de esta prueba cuenta con corredores impresionantes, leyendas del asfalto y corredores únicos, que de darse el caso de que choquen dos o más grandes exponentes de la especialidad, el espectador llega a vivir una carrera vibrante durante poco más de dos horas. Lo que hace esta prueba tan única es lo impredecible que puede llegar a ser, puede definirse tanto en los primeros kilómetros como en el intermedio de la prueba, así como también con un remate espectacular. Debido a la majestuosidad de esta carrera de 42.195 kilómetros, en este video les traigo las 10 carreras de maratón más rápidas de toda la historia. Para armar este top nos vamos a ir moviendo por las distintas ediciones de las grandes maratones del planeta, indistintamente del año o lugar, pues el objetivo de este video es revivir las carreras más rápidas de la maratón a lo largo de la historia. Debido a la extensión del video, he decidido dividirlo en dos partes, además de que antes de empezar con el gran top 10, vamos a revivir la maratón de Berlín del año 2008, que aunque esta carrera no entre en la lista por apenas una posición, no podemos dejarla pasar, pues su gran peso histórico en la distancia es inmenso. Ya es sabido que la maratón de Berlín es considerada como una de las más rápidas del planeta, pues las marcas que se han corrido en dicho circuito han sido impresionantes, además de que la gran mayoría de los récords mundiales de la distancia han sido impuestos en dicho magno evento. Varias son las leyendas del atletismo que han firmado su legado aquí. La edición 2008 fue espectacular, pues para aquella época ningún atleta era capaz de romper la barrera de las 2 horas y 4 minutos en la distancia de la maratón, pues el récord vigente era de Haile Gebrezelassi y estaba en 2 horas, 4 minutos y 26 segundos. El etíope llegaba con el objetivo claro de hacer historia y romper su propia plusmarca mundial, partía como el principal favorito. Sin embargo, por lo impredecibles que son estas carreras, no se podía dejar de lado la posibilidad de que los kenianos Charles Kamati o James Wanbae sorprendieran a Gebrezelassi. Desde un inicio todo salió marcado por los facers, quienes acorde a las instrucciones dadas, llevarían el ritmo para pasar la media maratón en un tiempo, de 1 hora, 2 minutos y 4 segundos, algo que claramente daba indicios de que se podía romper su propia plusmarca mundial. El haber comenzado a un ritmo relativamente cómodo para Haile, lo llevó a que después de pasar los primeros 25 kilómetros, comenzara a incrementar el ritmo. Es así que para el kilómetro 35, solamente Wanbae era capaz de seguirle en el ritmo tan vertiginoso que imponía Gebrezelassi. Era sorprendente que alguien fuera capaz de seguirle el ritmo al Etiope, sin embargo, sería para el kilómetro 40 cuando Wanbae cedería, pues debido a su gran fortaleza, Gebrezelassi seguía realizando cambios de ritmo imponentes. Finalmente el Etiope cruzaba la línea de meta con un agónico final, en el que claramente se veía reflejado el gran esfuerzo que había hecho por romper su plusmarca mundial. Y no fue en vano, pues además de haber incrementado el ritmo de manera abismal en la segunda mitad de la carrera, se llevó el récord mundial, haciendo algo que nunca nadie había conseguido hasta la época, y era correr bajo la barrera de las 2 horas y 4 minutos. Una carrera memorable, en donde la leyenda Etiope rompía su 25º récord mundial, 2 horas, 3 minutos, 59 segundos. Ahora sí, vamos con el top. Número 10. Maratón de Valencia 2019. En los últimos 5 años, la Maratón de Valencia se ha venido convirtiendo en un lugar preciso para atacar y buscar grandes marcas. Con un circuito ideal y rápido, conjuntamente con las grandes estrellas invitadas a formar parte del evento, la hacen una carrera de espectacular nivel. La edición 2019 no fue la excepción. La carrera salía comandada por los Pacers, quienes estaban planificados hasta el kilómetro 33. Sin embargo, llevarían la carrera hasta el kilómetro 31. Pasaría la media maratón en una hora, 1 minuto y 54 segundos, lo que constituye un ritmo promedio de 2 minutos y 56 segundos por kilómetro. Esto les pronosticaba un tiempo mucho más rápido de las 2 horas y 4 minutos. En el kilómetro 38 sería cuando Kinde Alayeu atacaría, rompiendo el pelotón y haciéndose con la carrera de manera espectacular, pues rompería el récord del circuito y firmaría su marca como una de las más rápidas de toda la historia, 2 horas, 3 minutos y 51 segundos. Número 9 Maratón de Berlín 2011 Como se mencionó anteriormente, la maratón de Berlín es mítica, tanto por su recorrido, como por los récords que han sido impuestos en esta maratón. La lista inicial de los competidores anunciaba claramente que el récord mundial de 2 horas, 3 minutos y 59 segundos, impuesto 3 años atrás por el legendario Heilege Breselassi, podía estar en riesgo de ser batido, pues con el mismo etíope sonando para intentar romper su propia plusmarca ya a sus 38 años de edad, con un joven Patrick Macau también ganador de la edición 2010, la carrera se mostraba insuperable, y desde un principio no decepcionaría. Los corredores salrían a por todo, siguiendo a las liebres encargadas de imponer el ritmo inicial durante los primeros kilómetros del recorrido. La prueba fue muy igualada por parte de los dos grandes favoritos hasta varios kilómetros más allá de la mitad del recorrido, donde primeramente pasaron la media maratón en una hora, un minuto y 30 segundos, pero sería aproximadamente para el kilómetro 27 cuando Macau presionaría el ritmo de forma espectacular, donde Haile Gebre Selassi con claros síntomas de fatiga se rendía ante dicho incremento. Macau se escapaba y con grandes sensaciones y una gran soltura iba a claro ritmo de récord mundial, mientras que el poseedor de la plusmarca se veía obligado a retirarse tras un ataque de asma debido al sobresfuerzo físico. El duelo de los dos se reducía en un Patrick Macau cada vez acercándose a romper la plusmarca mundial y un guerrero Gebre Selassi tratando de reincorporarse luego de haberse retirado por un instante. Finalmente, Macau correría de una manera brillante, estableciendo un nuevo récord mundial luego de correr en dos horas, tres minutos y 38 segundos, mientras que el gran Haile Gebre Selassi se vio obligado a abandonar llegado el kilómetro 35. Esta carrera aparte de ser una de las que más dinero paga a los ganadores de su recorrido, también es considerada como una de las más rápidas del planeta. Varios son los atletas de la élite mundial que asisten a las calles de Dubai en búsqueda de marcas impresionantes para su trayectoria deportiva. Este sería el caso de la edición 2019. Varios eran los corredores que iban en busca de mejorar sus marcas. Se daba la línea de partida y con gran ritmo y velocidad los atletas salían a tratar de llevarse el triunfo. Entre los grandes nombres que sonaban para llevarse la carrera estaban aunque también aparte de estos grandes corredores también sonaba de gran interés el tomar en cuenta al debutante Getané Mola. Los primeros 5 kilómetros los pasaban en 14 minutos y 40 segundos un ritmo que daba buenas sensaciones de que se haría historia en las carreras realizadas en Dubai que era correr bajo las 2 horas 4 minutos por primera ocasión. Conforme se avanzaban los kilómetros en la carrera poco a poco se iban rezagando varios corredores pero no sería sino hasta el kilómetro 30 cuando Negaza incrementaría el ritmo reduciendo el pelotón a solo 3 corredores siendo él quien comandaba el pelotón. Poco a poco se alejaban los demás atletas no contarían con que el debutante Mola se encontraba en un excelente estado de forma siendo el único atleta capaz de seguir a Negaza finalmente luego de varios cambios de ritmo entre los dos competidores Getané Mola vencería con un gran remate estableciendo una marca impresionante de 2 horas 3 minutos 34 segundos lo que le hizo llevarse el récord de circuito y no solo eso sino que también se consagró como el debutante más rápido de toda la historia sin duda esta competencia fue increíblemente rápida pues Negaza quien llegaría en la segunda posición también marcaría un tiempo de vértigo 2 horas 3 minutos y 40 segundos Número 7 Maratón de Berlín 2013 Wilson Kipsan atleta experimentado en maratones llegaba con una sola convicción a la carrera y era romper la plusmarca mundial no tendría las cosas fáciles porque para poder conseguir con dicha gesta primero tendría que derrotar a los grandes corredores que se paraban en la línea de partida prácticamente con el mismo objetivo Eliud Kipchoge quien llegaba a competir su segunda maratón luego de haber debutado de una gran manera en la maratón de Hamburgo donde se llevó la competencia sumados a ellos también estaban los kenianos Geoffrey Camorror y Stephen Chemlany por lo que la carrera iba como una competencia entre los mejores atletas de la maratón de Kenia como lo típico en la maratón más rápida de todo el planeta todo saldría comandado por un grupo de pacers encargados de llevar el ritmo hasta el kilómetro 30 aproximadamente donde la instrucción era cruzar el medio maratón en un tiempo de una hora, un minuto y 45 segundos pasando los primeros 5 kilómetros en un tiempo de 14 minutos y 35 segundos para luego llegar a los 15 kilómetros en 43 minutos y 45 segundos lo que constituía 7 segundos más rápidos que el récord de Patrick Macau pues llegaban a la media maratón en un tiempo de una hora, un minuto y 32 segundos por lo que se encontraba unos segundos más rápidos de lo previsto algo que les daba una pequeña ventaja para los kilómetros finales pasado el kilómetro 30 Wilson Gibson decidiría incrementar el ritmo para tratar de conseguir con su objetivo de llevarse la plusmarca mundial pues debido a un declive en la velocidad a la que iban estaban con 23 segundos en contra con dicho ataque lograría sacarle unos metros de ventaja a Luke Kipchoge pero sería seguido muy de cerca por parte de Joffrey Kipsan Camuoro para el kilómetro 35 consiguieron reducir la diferencia a 20 segundos donde Kipsan con gran hambre de hacer historia incrementaba más y más su ritmo quedando prácticamente en solitario en la cabeza ya para el kilómetro 40 tenía una ventaja de 3 segundos sobre el récord de Patrick Macau Kipsan demostraba una fortaleza impresionante y sin ningún tipo de síntoma de fatiga iba a por todo finalmente lograría hacerse con la carrera de una manera imponente llevándose la plusmarca mundial al establecer un tiempo de 2 horas 3 minutos y 23 segundos Número 6 Maratón de Berlín 2016 Prácticamente en este video nos ha tocado vivir momentos impresionantes de múltiples ediciones de la Maratón de Berlín siendo una maratón que siempre junta a corredores de calidad mundial esta edición tuvo un duelo de los mejores que se ha dado en la historia de la maratón por un lado se presentaba Wilson Kipsan anterior plusmarquista mundial de maratón atleta que llegaba con la convicción de volver a poseer el récord mundial dando la directriz a su compañero Geoffrey Rono que le impone un ritmo lo suficientemente rápido como para correr bajo las 2 horas 2 minutos y 30 segundos por otro lado estaba el nombre de un atleta que vaya donde vaya siempre sonará como uno de los favoritos el gran Keneniza Bekele que llegaba con una gran preparación y por ende lleno de confianza para buscar hacerse con la carrera el duelo entre estas dos máquinas del fondo mundial daba inicio llegados a los primeros 5 kilómetros el ritmo revelaba con gran claridad que los corredores iban a por todo pues pasaban en 14 minutos y 19 segundos lo que constituía un ritmo 15 segundos más rápidos que Kimeto al momento de establecer el récord mundial el público se encontraba tónito ante lo que podía ser la gesta más increíble nunca antes vista de la maratón eran 5 kilómetros demasiado rápidos que probablemente podían pasar factura en un futuro en la carrera con un ritmo mucho mejor controlado pasaban la primera mitad de la carrera en una hora 1 minuto y 11 segundos lo que pronosticaba un tiempo a final de 2 horas 2 minutos y 22 segundos por lo que la expectativa crecía y crecía todos queríamos saber qué tan rápido iban a ser capaces de correr estos grandes corredores y también quién sería el atleta capaz de llevarse esta competición llegados al kilómetro 29 Kipsan en un intento por alejarse de Bekele atacaría de tal manera que el etiope no seguiría el ritmo consiguiendo un aproximado de 30 metros de ventaja sobre la segunda posición todo apuntaba que Kipsan podía llevarse la carrera mostraba una gran fortaleza en cada zancada que daba sin embargo pasando ya el kilómetro 31 Bekele daría nuevamente alcance a Kipsan comenzando de nuevo este épico enfrentamiento seguía ritmo de récord hasta el kilómetro 35 donde el ritmo variable al que iban en los primeros kilómetros les pasaría factura y poco a poco irían descolgándose de la velocidad requerida para bajar la marca de Kimeto el récord se les escapaba por segundos por lo que llegados a la 1 hora y 59 minutos de competencia Bekele atacaba con todo no solamente en busca de ganar la competencia sino también buscar de manera agónica la plusmarca mundial finalmente vencería corriendo en 2 horas 3 minutos y 3 segundos habiendo rematado el último kilómetro en 2 minutos y 48 segundos lo que lastimosamente no le alcanzó se quedaría 6 segundos de la plusmarca mundial Kipsan también haría una actuación espectacular pues mejoraría su marca personal al llegar en 2 horas 3 minutos y 13 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!